Hola, muy buenas a todos, soy David de Zococity.es y hoy os traemos la review del Regaplanar 1 Plus. El Regaplanar 1 Plus es la versión actualizada del Regaplanar 1, que es el giradiscos más famoso de la marca, al que le han integrado el previo EFONO, que también es de los más famosos de la marca, el RegaFONO Mini A2D. En este caso, estamos hablando de un previo EFONO que ha tenido puntuaciones de 5 estrellas en medios como Watt Hi-Fi. O sea que os podéis hacer una idea de la combinación de este previo con este giradiscos, la gran calidad que os va a dar. En este modelo de Rega, como podéis ver, tenemos una base termoestable con un acabado de laminado brillante y que tiene el interruptor de ON-OFF aquí debajo, de forma que así no estropea la visualización del conjunto. También decir que lo tenéis tanto en color negro como en color blanco, para que podáis elegir y así podéis ver cuál os pega más con vuestra combinación de altavoces o incluso estantería donde lo coloquéis. En el Regaplanar 1 Plus tenemos un motor de tracción por correa sincrono de 24W, que quizá podéis decir esto que significa y significa que desde la marca nos aseguran que esto, al tener un montaje tan bajito, tendrá un nivel de ruido muy muy reducido. A su vez, también podemos cambiar la velocidad de 33 a 45 revoluciones por minuto. En este caso, al no tener botón, tenemos que hacerlo a través de la correa, simplemente cambiándola de sitio. Este modelo viene con un brazo manufacturado RB110 con una cápsula de imán móvil Rega Carbon instalada de fábrica. Poco hay que decir de ello, excepto que cumple bien su cometido y está claro que han pensado bien cómo conjuntar el brazo y la cápsula con el resto de la circuitería del giradiscos para que tenga un gran funcionamiento. Bueno, ahora las conexiones. Podéis ver que aquí tenemos la toma RCA, tenemos la toma de corriente y aquí debajo podéis ver que está el previo de fono integrado. De hecho, podéis ver que en la toma RCA no está la toma de tierra y esto es porque ya el previo de fono está internamente conectado a la circuitería para que se pueda aislar lo máximo posible y así no sea necesaria esta toma de tierra. Eliminaría la mayoría de ruidos que pueda provocar por interferencias eléctricas. Ahora pasamos a la parte más importante que es el sonido. Lo he podido probar con los altavoces Edifier S3000 Pro, como siempre, para poder sacar el máximo detalle posible de las grabaciones. Y lo que os puedo contar es que realmente tiene un sonido muy brillante y muy nítido, realmente muy claro. Lo he estado, de hecho, probando con distintos tipos de música, distintos tipos de vinilos, para poder sacar los mayores matices posibles. Y una de las cosas también muy importantes es que tiene un rango de dinámica muy bueno. Vais a notar que hay una diferencia muy agradable y muy ajustable entre los mínimos y los máximos. Y eso es algo muy a tener en cuenta en este modelo porque no muchos sacan esa cantidad de rango realmente. El primer vinilo con el que lo he probado es este de aquí, que es el Guda Polo del grupo Coygedan Cambría. El cual me ha venido muy bien porque las tres primeras canciones justamente tocan muchos para los distintos. Tenemos una primera canción que suena muy sinfónica, realmente es una orquesta. Una segunda que toca un tema muy acústico y una tijera que es muy rockera. Está muy bien porque en la sinfónica podíamos apreciar todos los instrumentos a un muy buen nivel, con muy buen detalle. En la segunda podíamos apreciar muy bien la dinámica en esta canción acústica. Y la tercera, que era la más rockera con muchas guitarras, se notaban muy sobresalientes. Cuando ha venido la parte del solo realmente sonaba muy impresionante y destacaba muchísimo con el resto de instrumentos. Y después hemos probado este vinilo de aquí, que es el disco Old Stories del grupo Giants. Esto es música instrumental, es post-rock, lo cual me venía muy bien para comprobar lo que se está comentando el rango dinámico. Las partes más tranquilas, de las que más fuertes estaban, de las más explosivas, estaban muy bien llevadas, sonaban muy naturales. Y sobre todo eso, que tenía una nivelación muy buena entre frecuencia, rango dinámico e instrumentos. O sea, que realmente sobresaliente en ambos aspectos. Ahora os voy a dar paso a una pequeña demo de sonido para que os podáis hacer una pequeña idea de cómo sonaría este tocadiscos. ¡Suscríbete al canal! Como conclusiones puedo decir que Rega han podido actualizar su versión, en esta versión Plus, con el previo integrado, de una forma más que sobresaliente. Tenemos un tocadiscos con un diseño muy sobrio, muy elegante. Quizá como parte negativa, que realmente tampoco tiene por qué serlo, es que a alguna gente le puede faltar alguna función más automática o quizá la parte de USB. Pero estamos hablando al fin y al cabo de un tocadiscos para la gente que quiere buena calidad de sonido, un buen diseño como contaba, muy sobrio y elegante. Y que quiere despreocuparse de tener más cosas, simplemente ponerse a sonar y ya sería lo ideal para cualquier tipo de usuario. Bueno, pues hasta aquí la review del Regaplanar 1 Plus. Ya sabéis que cualquier tipo de duda o comentario podéis llamarnos directamente a tienda, escribirnos un mail o simplemente visitar nuestra web o nuestra tienda física, que es lo ideal. Y así podéis ver un poco lo que tenemos aquí. Así que ya sabéis, cualquier cosa, por aquí estaremos para vosotros. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias!